Me encuentro con Hilda Jara, ella es representante de la marca de ropa para niños Zoe Grados. Y bueno, nos va a mostrar su colección y cómo son sus prendas, las tallas que tiene. ¿Cómo estás, Hilda? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por recibirnos. Bueno, he visto maravillas de prenda. ¿Cómo? Puedes empezar contándonos cómo nace la idea de la marca Zoe Grados. Bueno, Zoe es mi hija. Zoe significa vida en griego. Por eso decidimos ponerle a mi hija Zoe. Zoe, ella ha sido tu inspiración para crear esta marca. Claro. A mí me contabas que tú también tienes muchos años en todo lo que son textiles, o sea que tienes mucha experiencia también. Decías desde el hilo hasta la producción, la prenda misma y todo. Cuidamos todos los pormenores que pueden presentar una prenda terminada. ¿Cuál es el material que utilizas para tus prendas? Trabajamos en algodón 100%, es algodón pima peruano, tanto en plano como en punto. Trabajamos en aplicaciones con tejido plano, pero que también es en algodón pima. Ya, estas de acá, estas aplicaciones pima. Sí, es algodón también pima. Y tenemos algunas prendas que están hechas en lino, no usamos casi nada sintético. Y tienes también unas prendas que tienen bordados, bordados a manos preciosos, como este que tengo aquí, como el que tienes ahí. Y este hilo igual está certificado, cuando lavas no se va a desprender el color. Estos bordados las hacen nuestras amigas de las que se dedican a su casa y tienen un tiempo libre y la pueden ir avanzando, ¿no? Los bordaditos, todas hechas en manos. Esta es una pijamita, por ejemplo. Esta es una pijama. Una pijama para una niña. El detalle, he visto, bueno, que tus prendas son bastante cómodas. Es decir, el bebé o la niña o el niño va a poder ponérselas, estar besidito, pero también a la vez va a estar cómodo. Que también es algo, un plus que tú quieres dar a tus prendas, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando tienes a la niña que viene de clases y dices, oh, ¿qué le pongo? Lo más práctico es tener la ropa cómoda, que se sienta cómoda, que se pueda tirar al piso y que sea flexible y todo, y que se sienta al mismo tiempo rico por dentro, ¿no? Y que esto, después que sea fácil de lavar, que no se... Este es otro dato que les doy. Estas prendas no les desprenden bolitas. O sea, que la puedes meter a la secadora, lavadora... Sí, y no les va a salir las benditas bolitas que se ve horrible, se ve viejo, ¿no? Y a eso lo envejece, envejece la prenda. La primera lavada ya envejeció la prenda. Entonces eso no tiene... Si tocamos van a sentir que estas prendas son deliciosas. Sí, están fresquitas, se sienten súper frescas. Este diseño, por ejemplo, está precioso como para una niña y viene con dos, ¿no? Claro, puedes ponerle un pantalón, puedes esto... Combinarlo. Puedes usarlo para el verano y para el invierno con una blusita, manga larga. Claro. Y esto con los pantalones, puedes combinarlo de mil maneras. ¿Qué otras prendas tienes para mostrarnos? Tenemos tanto piamitas, tenemos todo lo que es ropita para recién nacidos, igual camisitas. Por ejemplo, aquí tengo, este es para más bebé, que es una camisita para... Ideal, para que no se le esté trepando. Sí, que el pañalito le moleste y todo eso, mejor lo ponen y no se le va a levantar. Y como también les gusta, les gusta el modelito, lo sacamos en la versión de niños. De niños y llamas grandes. Hay bebés igual, que tienen dos añitos, pero todavía son bebés. Así es. Bueno, Hilda, te felicito por el diseño, la calidad de tus prendas. Yo me imagino que muchas mamis quieren comprar tus prendas. ¿Dónde te pueden encontrar? Entran a la página web o al Facebook, los teléfonos están ahí, la dirección, también en la tienda de Nanaluna, que está en Miraflores. Luego vamos a estar en Chacarilla, ya les vamos a estar pasando los datos exactos en el Face. Luego los estamos viendo en San Miguel y en el aeropuerto, para la gente que viaja y pueda llevarse algunos modelitos. Un recuerdito. Sí, y estamos tratando de abrirnos más, vende por catálogos y ya los vamos a invitar para los que quieran vender por catálogos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, esténse atentas las mamis, bueno, con el tema de los catálogos y también, bueno, ya han visto la maravilla de prendas que tiene Zoe Grados. Así que, bueno, alímense. Gracias.